Pase lo que pase, sé que descansaré entre las piedras, junto a mi madre. Bueno, tampoco me cuentes tu vida, ¿eh? Veo que es lindo, me queda el poquito del fondo, parezco un super Saiyajin, por favor. ¿Cómo hago para viajar rápido a la aldea? Viaje rápido, un paquete por viajar rápido, confirmar. Para desbloquear habilidades, tengo un punto. Relentiza el tiempo al apuntar. Ah, sí, vamos a prenderlo. ¡Esto es un mercader, no! Bueno, tampoco me cuentes tu vida, ¿eh? Despejar zonas corrompidas. Sí, pero... Este sí es un mercader, este sí es un mercader. No, quiero vender. Quiero vender. Comercial. Te voy a vender, te voy a vender, amigo. Vender, te voy a vender todo, amigo. Te voy a vender todo. 75 gilas de metal y bueno, la compramos. La compramos. Equipar. La voy a poner acá. Listo. No va a tomar plata, ¿eh? Cruzando la porca. Voy a la frontera. Comerciante, ¿qué sabes de la tribu Karya o de su capital Meridian? No he salido de la tierra sagrada, pero comercio con forasteros Karya de vez en cuando. Demasiado extravagantes en mi opinión. Y de Meridian no paran de hablar. Una ciudad construida sobre una meseta con torres altas como montañas. ¿Cómo construyeron los Karya tales maravillas? Con esclavos. Pero su nuevo rey ha prohibido la esclavitud. Supongo que le preocupa más la justicia que la construcción. ¿Me parece bien? Bueno, vamos para un adiós. Bueno, me voy. Te deseo suerte. Gracias. Y yo. Y vamos a la misión. Vamos a algo. ¡Mira cómo era! ¡Hola, Verano! ¡Hola! ¡Listo! ¡Hasta ahí! Amarra tres máquinas de tamaño pequeño. O sea que lo hice mal. ¡Vamos! 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 ¡Ahí va a ver! Para ver si con esta puedo. Ah, pero no tengo para crear. Si no funciona con esta. ¡Oh! ¿Pero cómo funciona esto, boludo? ¡Ah! ¡Le tengo que tirar dos! ¡Toma! ¡Le tengo que tirar dos! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Toma! ¡Porque con una no hace nada! ¡Ahora sí! ¡Ahora la tengo clara! ¡Ahora la tengo clara! ¡Puedo salir de esta! ¡Dónde hay más! ¡Bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Me falta una! ¡Me falta una y son mil y pico de experiencia! ¡Toma! ¡Se mueve, se mueve juntito, boludo! ¡Listo, listo, listo! ¡Bien! Bueno, volvemos Volvemos Volvemos, volvemos Por acá, caminando, normal, tranqui Vamos a vender Pero al menos he aprendido No, no venimos a comprar Venimos a venderte todo ¿Ves algo que te guste? ¡Seguro que sí! ¡Adiós! Bueno, me voy Te deseo suerte Gracias Y yo Bueno Perfecto Vamos a ver Misiones Misiones, misiones, misiones De tutoriales Nivel 8 Hacer tropezar a las máquinas Con cables eléctricos Has adquirido una nueva Y poderosa arma La aturdidora Capaz de disparar Nuevos tipos de munición Este reto de combate Te permitirá aprender Su utilidad Y perfeccionar Sus habilidades Hacer tropezar A las máquinas Con cables eléctricos Vamos a activarla A ver Vamos a activarla Vamos a intentar Ahora me duele Recuerdame cuando caigo Vamos a probar Es un mal día Para uno de nosotros No sé qué hizo Con cables eléctricos En la corte Yo estoy deba Me duele Yo estoy deba Lo de yo Recuerdame Rob oa Ok Ok Bien bien lo que no entendí como se usaba esto no entendí como se usaba esto a ver si puedo crear uno por lo menos sí ya está y 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 Se escucha una, está lentita pero no la veo a donde Ahí ya está No sé cómo hacer tropezarlas, boludo A ver si puedo crear No, no tengo para crear Tampoco sé cómo se utiliza Bomba congelante Pero será esto, boludo Hacer tropezar a las máquinas con los cables eléctricos Paquete de cables eléctricos, es con esto, boludo Es con esto, soy pajero Soy pajero Soy pajero Ahora sí, se lo comen Bueno, ahora las vamos a llamar Vení A ver si quedan enganchadas ahí Toma Ahora tenemos que hacer tropezar a los otros A ver si vienen Ahí vienen Ahí vienen los dos ¿No vienen? Arriba che Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Toma perro Guardo Un buen botín Arriba che Listo Me falta uno A ver si hacemos tropezar aquella Dale Ropezate, dale Toma perro Morte 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 Perfecto Bueno Bueno, vamos a usar el viaje rápido Porque yo no voy a ir caminando otra vez Nada Acá Yo voy a ponerlo nomás Listo Cientos enfermos con COVID acá Siento enfermos con COVID Vamos a guardar Eso haré la próxima vez Ah, para Para Vamos a venderle todo Vamos a venderle todo Eh... Comercial Por ahí vamos a andar Adiós Gracias Y yo Bueno, gente Hasta por aquí Hasta por aquí Veo que es lindo Me queda el poquito del fondo Parezco un súper Hasta ahí allí En Poderloa Hasta por aquí Eh... ¡Suscríbete al canal!